¿Por qué permaneces así, indiferente si sabes que te adoro? No comprendo si yo sé que me quisiste, reflexión te pido mi tesoro ¿No crees que al unirnos nuevamente, lograremos al fin felicidad? Entiendo que ha pasado mucho tiempo, y aunque distante aprendí a quererte más Tú eres la luz que ilumina mi sendero, y al saber que yo te quiero, me hace sufrir Sabes que soy tu enamorado, eternamente atado a tu vivir Ya de sufrir estoy acobardado, y hoy desesperado recurro a ti Sabes que soy tu enamorado, eternamente atado a tu vivir Yo sé que sufriste por mí, y por mi ausencia que abandonaste todo El amor que compartimos dulcemente, y hasta el jardín se ha convertido en lobo Por eso, al unirnos nuevamente, lograremos al fin felicidad Unidos dos caminos para siempre, reflexionemos y volvamos a empezar Tú eres la luz que ilumina mi sendero, y al saber que yo te quiero, me hace sufrir Sabes que soy tu enamorado, eternamente atado a tu vivir Ya de sufrir estoy acobardado, y hoy desesperado recurro a ti Sabes que soy tu enamorado, eternamente atado Sabes que soy tu enamorado, eternamente atado a tu vivir Sabes que soy tu enamorado, eternamente atado a tu vivir Sabes que soy tu enamorado, eternamente atado a tu vivir Sabes que soy tu enamorado, eternamente atado a tu vivir Sabes que soy tu enamorado, eternamente atado a tu vivir Sabes que soy tu enamorado, eternamente atado a tu vivir Sabes que soy tu enamorado, eternamente atado a tu vivir